¡Hola amigos! ¿Cómo están? Saludos del Dios para todos ustedes. El día de hoy estamos dorando pechugas, una pechuguita doradita. Vamos a comer con combas, ya las tenemos aquí listas, las combas ya bien listadas. Estas combas están más sabrosas. Ustedes si conocen las combas, déjenlos en comentarios a ver si es cierto y que combas les prefieren, porque hay varios tipos de combas. A ver, ¿qué combas prefieren? ¿Quieres saber? Muy bien. Por nombre, porque ya lo estoy anotando, ya estoy haciendo un papel, una lista ahí de algunos nombres de las personas que comentan los videos. Ahí ya me estoy anotando y quiero, y estoy anotando todos los que están comentando para yo mandarle un gran saludote y un platito de combas recién guisadita. Así es. Esta pechuga es nada más así dorada, 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 dorada. Con las combas vamos a estar comiendo ya las cortinas, ya las quedamos listas aquí. Bien calientes Bien calientitas, bien calientes Nosotros aquí acostumbramos a usar servilletas Bordadas, servilletas Hechas por nosotros El gancho También, ven Este es el gancho que nosotros hacemos Servilletas mexicanas Y este es una menela Una menelita Es que huele la vaca Como les gusta la postura, bien dorada, media dorada, más crujita que cocida Más cocida que durito ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, ya no ven, comentaron de dónde nos ven, de dónde nos ayudan Hasta dónde se va este video Nosotros pues ya saben que nos encontramos aquí En el estado de Guerrero En la región de Tierra Caliente Porque nuestro estado tiene muchas regiones Y esta es la región Tierra Caliente Entonces, por más exactos Tenemos nueve municipios Nueve municipios Por supuesto, ahorita estamos en el municipio de Juchisla del Progreso Es Arcelia Juchamala Girándaro Oyuca Ciudad de Mirano Tlapehuala ¿Qué más? Ya hemos olvidado Arcelia Ah, San Miguel San Miguel Y ya creo, ya dice la nueve, ¿no? Si se nos ayudó a uno Deja en nuestro comentario Ahí está Ahí está Ahí está, amigos Ahí está Vean Vamos a seguir echando la La piscina aquí Yo nomás le pongo pura Pura sal Bien, amigos Nosotros vamos a comer Vamos a comer Así que Ya saben Saluden Quiero ver de dónde son Déjenos sus saludos Yo voy pura Porque ustedes nomás me entretienen Chau Chau Chau